Yo no sé qué les pasa a las pobres mujeres Cuando están en la casa se hacen las que no quieren Cuando están en la casa se hacen las que no quieren Óyelo bien, muchacho, y óyelo bien, Pacheco Óyelo bien, muchacho, y óyelo bien, Pacheco A ver si me va a repetir todo lo que ha dicho de mí A ver si me va a repetir todo lo que ha dicho de mí Catalina ven para acá, Catalina carpa de más Catalina quiera a mí más, Catalina aprieta a mí más Déjalo llorar, déjalo que llore Déjalo llorar, déjalo que llore Déjalo llorar, déjalo que llore Eso, así He, 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 he ¡Gracias! 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 Y dice que pa' mí solito, que pa' mí solito, que pa' mí solito Las mujeres también tienen cual la flor Que le roban del alma pura su dulce bien Las mujeres también tienen cual la flor Que le roban del alma pura su dulce bien Mi saludo para el profe Manuel Ayala Desde la ciudad musical de Colombia, Ibagué Que yo tengo una herida muy honda que me duele Que yo tengo una herida muy honda de un amor Yo me voy para otra tierra, a ver si me va mejor Yo me voy para otra tierra, a ver si me va mejor Yo me voy para otra tierra, a ver si me va mejor Gracias.